El Cuerpo Voluntario de Bomberos de nuestro municipio viene adelantando una serie de campañas tanto en el sector urbano como en el sector rural, campañas que nos invitan a cuidar el medio ambiente. Hemos invitado al Comandante del Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio para que nos contextualice un poco más acerca de estas importantes campañas. Un saludo muy especial a toda la comunidad de nuestro municipio de Zapatoca. Sí, Edgar, como lo acaba usted de mencionar, hemos estado trabajando en nuestro municipio de Zapatoca por la emisora Radio Lenguerque, por la emisora también del canal comunitario de nuestro municipio. Dentro de esta campaña que ustedes adelantan, ¿qué charlas se han dictado? Bueno, también hemos dictado charlas de diferentes índoles que van sobre primeros auxilios, incendios forestales, incendios estructurales, manejo de extintores, prevención en el hogar con nuestros hijos. Hemos tratado de llevar a diferentes partes donde hemos dictado estas charlas, estas prevenciones porque no todos sabemos trabajar en una emergencia. Entonces hemos trabajado con las comunidades en las veredas, en los corregimientos de la fuente y de la plazuela. Milton, usted toca un tema bien importante y es que ustedes no se olvidan del sector rural y de los dos corregimientos que tiene el municipio para también hacerlo parte de estas campañas que ustedes adelantan. Sí, Edgar, como venía diciendo anteriormente, hemos trabajado en la fuente y en la plazuela, en charlas, en simulacros y en las veredas. Hemos trabajado en La Guayana, hemos trabajado en Montenegro, hemos trabajado en Santa Rita, en San Javier también hemos dictado algunas charlas. Entonces hemos estado trabajando en diferentes partes con la comunidad pues para prevenir en la parte rural, prevenir incendios, accidentes o saber cómo podemos trabajar en el momento en que se nos presente una calamidad. Bien, hablamos de la parte rural, pero es muy importante el concientizar a la comunidad del sector urbano con relación a otra campaña que ustedes han venido adelantando y es el no arrojar basuras en nuestras calles. Este año hemos trabajado con el canal comunitario sobre unas imágenes que estamos presentando sobre la prevención de no arrojar basuras a las calles. Afortunadamente, Zapatoca, en estos últimos días de invierno, no nos hemos visto tan afectados en la carrera 10 con 15. ¿Por qué? Porque estamos concientizando a la comunidad de no arrojar tantas basuras a las calles para que estas basuras, en los momentos que no está lloviendo, no tapen las alcantarillas y es para prevenir que nuestro municipio llegue a tener un colapso en cualquier calamidad referente a invierno. Ustedes se han desplazado, ya lo hemos anotado en esta información, se han desplazado al sector rural, a los corregimientos, a diferentes pereas. ¿Cómo recibe la comunidad esta información que ustedes leyó? Sí, Edgar, últimamente ha sido mucho más fácil poder interactuar con la gente del sector rural, ya que anteriormente era muy difícil porque ellos estaban acostumbrados a realizar sus quemas, a realizar sus rosas y ellos no veían ninguna afectación. Una pregunta que le hacíamos a la parte rural a nuestros campesinos era ¿qué le íbamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si seguimos quemando el monte, si seguimos quemando a los animales, si seguimos dañando la vida de la naturaleza? Entonces ellos están tomando conciencia que no es solo quemar, sino es prevenir que en una quema se nos pase y se nos forme un incendio forestal y ahí es donde vamos a tener diferentes daños en el ecosistema. Prevenir es muy importante y dentro de este tema hay algo muy interesante que son los simulacros y tenemos entendido que en próximos días se estará realizando uno acá en nuestro municipio. Sí, invitamos a la comunidad este próximo martes 26 de junio se realizará un simulacro referente a incendios estructurales. También queremos invitar a la comunidad, a quienes quieran y puedan y tengan extintores vencidos o extintores que ya estén para recargar, pueden traerlos al parque principal. Haremos un simulacro para que ustedes como comunidad aprendan a manipular un extintor y podamos en una diferente calamidad que nos pueda presentar como un incendio estructural, un incendio con gas, un incendio vehicular, podamos aprender o podamos manejar este extintor con más facilidad. Muchas personas no saben cómo se manipula un extintor, Entonces vamos a hacer un simulacro para que ustedes ese día estén acá y puedan adquirir un conocimiento de cómo manipular un extintor. Bueno, es el día martes 26 y llama la atención que se le va a dar la participación a quienes tienen extintores en sus casas y pues que quizás no lo saben utilizar. Entonces, ¿a qué horas se va a llevar a cabo este simulacro? El simulacro se va a realizar en horas de la mañana, yo creería que estaremos iniciando a las 9 de la mañana, pero para poder dictar una charla a la comunidad, se va a dictar después de las 9 y cuarto, 9 y media de la mañana para que la persona que tenga el extintor y quiera aprender a manejarlo, podemos dictarle una charla para que ustedes mismos con sus extintores puedan extinguir un incendio. Gracias. 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 Gracias.